Jorge González Camarena plasmó en el mural Histórica parte de la evolución legislativa de nuestro país. Vamos a conocer un poco más. Podemos observar una columna, la parte superior, que tiene la fecha de 1824. Es la fecha de la primera constitución que tuvo vigencia en México independiente, esa constitución de carácter federal. Luego podemos observar cuatro rostros del siglo XIX, que son Hidalgo, 1810, el comienzo de la independencia, Morelos, 1814, los sentimientos de la nación, el congreso de Chilpancingo, la constitución de Apaxingán. Valentino de Esparías, 1857, la constitución que es el antecedente directo de la que nos rige en la actualidad. Y Juárez, leyes de reforma, separación, iglesia-estado, registro civil, demás. Luego podemos observar cuatro rostros de la revolución. Son Ricardo Flores Magón, periodista e ideólogo. Madero, quien convoca al pueblo a rebelarse en contra del presidente Porfirio Díaz. Menosero Carranza, él era el jefe del ejército constitucionalista cuando se promulga la constitución que nos rige en la actualidad. Y Zapata, su lucha histórica por la tierra y la libertad. Hay más lugares por conocer en la antigua sede del Senado de la República. Ven, síguenos.